Aquí estamos en la parroquia Ricaurte, en la vía a la Dolorosa María Auxiliadora. Una vía que está interviniendo la prefectura de la Azuay, son más o menos 2.8 kilómetros, y esta es la realidad. Los compañeros de las dos maquinarias, tanto de la motoniveladora como del rodillo, esperando que llegue el material, esperando que llegue la base para poder trabajar, ya en todo el día de trabajo ha venido una sola volqueta a botar material. Es decir, lo que nos evidencia este modelo de gestión es que no hay modelo de gestión, porque los compañeros han pasado, digamos, en el día de hoy, con una sola volqueta a botar material. Y esto es lo que no tiene que pasar en la prefectura, porque las maquinarias tienen que tener un modelo de gestión en la cual esté el material, en la cual no se pierdan los recursos públicos. Aquí tenemos personal, aquí tenemos maquinaria parada. Cada hora de maquinaria de la motoniveladora debe estar en 80 dólares la hora, 60 dólares la hora. El rodillo debe estar en 50, 40 dólares la hora. Han pasado ya cerca de dos horas y media y no ha llegado una sola volqueta de la prefectura de la Azuay para botar el material para esta vía. Eso es lo que vamos a cambiar, Azuay querido. Tener la posibilidad de ser muy eficientes con los recursos públicos, pero sobre todo eficientes con el trabajo de nuestros compañeros de la prefectura, para que cada hora que se trabaje sea una hora en beneficio de la gente, optimizando los recursos públicos y los recursos de nuestra gente de la Azuay. ¡Aplausos! Gracias por ver el video.